¡Mensaje navideño de MX! Felicitaros por seguir vivos este año y seguir vivos para el año que viene. Que es una tontería felicitar el año, porque es que nos llevo 34 años celebrando lo mismo. 34 años diciendo las mismas cosas. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Siempre estamos iguales. ¡Feliz año! Imagínate un tío de 60 años. Lleva 60 veces. ¡Feliz año! ¡Qué coñazo! Así que, ¡Feliz año! Otra vez, Sobresurf. No comprar tablas de epoxy. No comprar tablas de epoxy, porque, mirad, hay que repararlas igual. ¡Rompen igual! Son tablas que son, en sí, una mentira. Porque el epoxy es barato, es más barato de lo que nos cuentan. Están hechas con corcho, es mucho más barato. Y luego, para ocultar el epoxy malo que le ponen, y ocultar todo el material barato que le ponen, pues las pintan, a ver, las pintan por fuera. Mira cómo son por dentro. Son cacosas, color caca, ¿vale? Y digo que son una mentira, porque encima de poner los materiales de juja, nos las venden como carísimas. Y nos dicen que rompen menos, que no rompen, que no sé qué. Y mira, todas cachufladas, rompen igual que las de poliéster, parten igual que las de poliéster, y son el doble de caras, y les cuesta muchísimo menos fabricarlas en dinero. Así que, no comprar tablas de epoxy. Son una mentira. Son de mentira. Deseos para el 2017. Deciros que, con esto, arregláis todo. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Así que, no le saltes solas a los demás, porque a ti no te gusta que te la salten. Por ejemplo. ¿Qué es una buena persona? Es aquella la que no hace mal a nadie. No, esa no es buena persona. Esa ni es buena ni es mala, porque no hace nada. Ni malo, ni bueno. Bueno, bueno, es el que hace cosas buenas. Y malo, es el que hace cosas malas. Y el que no hace ni mal, ni bien, no es bueno, ni es malo. Es nada. Es como una comida sin sal. Así que, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Vale? Y hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ley de causa y efecto. Tú haces una cosa y generas otras cosas que te rebotan en ti. Si tú le haces mal a una persona, tú recibirás ese mismo mal. Y si le haces bien, recibirás ese mismo bien. Así que para el 2017, en vez de mirar que no te multen, o si es legal o no es legal, si puedo hacerlo, si matar a una persona, pues no, porque voy a la cárcel. Pero joder a una persona, sí, porque no. Hay una ley que es la de la causa y efecto. La del karma, que siempre está contigo. No te puedes esconder. Si tú haces mal, tú recibes mal. Y si haces bien, tú recibes bien. Así que, prestarle más atención al karma que va con vosotros. Ois vosotros mismos los que os hacéis eso. Y no a tanto a si es legal o no es legal. Porque en las leyes del sur, ya sabes, hay muchas leyes no escritas. Pero el karma, siempre están observando. Tener fe en vuestro karma. Porque a veces te da la sensación de que estás haciendo un bien, un bien, un bien, y te están jodiendo por otro lado. Entonces, tú vas y te portas mal. Como diciendo, el mundo me ha hecho así. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Justificas el dejar de ser buena persona, porque los demás me tratan mal. De que ten fe en tu karma. Tú siempre haz bien. Aunque te den mal, a ti te hagan mal. Es su karma, es su problema. El karma se lo debas devolver. Así que tú sigue haciendo el bien. Ten fe. Y serás recompensado. Por ejemplo, nunca sabes cómo te vas a ser recompensado. En dinero o en tal... No, tú no puedes decir, yo le hice bien a esta persona, quiero cobrar 2.000 euros. No se puede así. Os voy a contar esta. O sea, hace poco se me fueron mis dos perros, todo el día por ahí. Y volvieron solos a casa, sanos y salvos, sin que los atropellara nadie. Bueno, pues a mí me tocó el gordo de la Navidad. Me das a elegir. El gordo de la Navidad. O que mis perros, después de andar por la carretera, vinieran sanos y salvos. Me quedo con mis perros. Me ha tocado el gordo. Más que el gordo. El gordo, por mucho que me tocara, si me atropellan a los perros, el gordo no me compra mis perros. Así que ten fe en el karma. Yo intento hacer reparaciones muy económicas y ayudar a los demás como puedo. Ella ha llevado dos sacos de pienso a la protectora y seguiremos juntando más. Y me ha tocado 100 euros en la lotería. Ten fe en tu karma. No importa que los demás te jodan. Tú sigue haciendo bien. No justifiques. No, voy a joder a los demás porque me joden a mí. No. Si te joden, haya ellos y su karma. Tú sigue haciendo el bien. Tu karma, tu karma, sí. Tu tabla se ha partido a la mitad. Parece que no tiene arreglo. Te van a cobrar un pastizal. Tranquilo. Todo tiene solución. Yo las pego por 20 pavos. Más o menos lo comido por lo servido. Pero igual que las tablas, para todo. No importa que lo mal que estés. Siempre tienes solución. Y si no puedes ahora, podrás después. Así que relájate y disfruta. No sufras. Tú solo piensa lo que quieres y espera. Llegará. Comer todo el turrón que podáis. Beber todo lo que queráis. No mirar si es malo para el futuro. Quizá tu futuro es hoy y mañana. Y se acabó. Así que vive. Que tienes como yo, 34 años. Y no tienes edad para un coche teledirigido. No te rayes. Cómpratelo. Que no te dé vergüenza. Vete al marinera. Juega. No te olvides. Eso nos gusta siempre. Seas pequeño o seas mayor. Nos gusta. Un helicóptero. Nos gusta. Un pistolup en el micromachín. Si lo hay. Si te gusta. Cómpralo. Jugar a los videojuegos. Porque eres un gamer. Eres un freaky. Da igual. Cómpratelo. Juega. Cómprate un patín. Da igual. Tienes 50 años. Y te gusta. Hazlo. Porque cuando estés muriéndote. Todos piensan lo mismo. Te dicen. Haz todas esas cosas. Que yo no hice. Y me arrepiento de no haber hecho. Esto. Esto. No os vayáis a la tumba. Con las ganas. De compraros. Un drone. Con las ganas. De probar. Lo que es surfear. No os quedéis con las ganas. Hacerlo. Ahora. Ahora es el momento. Porque cuando estéis muriendo. Ya sabéis. Ahora. Respetad a los demás en el agua. Si queréis que os respeten. Respetad. El respeto no se consigue. Con violencia. Amenazando. Insultando. Echando del agua. Eso lo único que consigues. Es tener enemigos. Gente que ahora. Lo echas del agua. Y mañana. Viene así todo cebao. Y tú eres muy mayor. Y te errea. Nunca sabes a quién lo estás amenazando. Nunca sabes a quién estás echando del agua. Nunca sabes. Hoy es un aprendiz. Mañana es un crack. Así que. Nunca desprestigieis a los demás. Por andar con tablas de principiante. Nunca desprestigieis a nadie. Porque andan olas fofas. O no son potentes. Nunca os sintáis superiores a nadie. Por siempre hay uno. Que está por encima de vosotros. Respetad a los demás. Es lo más importante. Si queréis que os respeten. Yo solo respeto. A la gente que. Demuestra respeto. Solo a esas. Solo así consigues el respeto. Y eso lo digo por muchos locales. Que intentan ser respetados a base de amenazas. Y así. Lo único que consigues son. Enemigos. Y es algo que seguro que no queréis. El que sabe surfear. Surfea con cualquier tabla. Y esto. Me lo dijo Tito el viejo. El que sabe surfear. Surfea con cualquier tabla. Así que. Mucho respeto. Porque hay gente que anda con tablas cortas. En olas potentes. Y les parece que. Los que andan en Lomboar. Son como principiantes. O no saben surfear. O no tienen huevos. Pero también los de Lomboar. Llaman palilleros. A los que andan con tabla corta. También diciendo que. No tienen puta idea de andar con Lomboar. ¿De acuerdo? Antes de decir que alguien no tiene ni puta idea. En Lomboar. O. En tabla corta. Hay que revisarse uno mismo. Tú sabes andar con una tabla corta. Tú sabes andar con un Lomboar. Tú sabes coger a los potentes. Tú sabes coger a las fofas. Tú sabes surfear con todas las tablas. Tú sabes surfear. Si es así. Vas a llegar a un punto. Donde. Es una tontería. Decir que alguien no tiene puta idea en algo. El que sabe surfear. Surfea con todas las tablas. Y no dice. No le hace falta decir. Ni dice. Que alguien no tiene puta idea. El que sabe surfear con todas las tablas. Suele decir. Cómprate un Lomboar. Verás que guay. Para los días pequeños. O te dicen. Para los días grandes. Podría surfear con una corta. Que es súper divertida. Ese es el que sabe surfear con todas las tablas. Es el que sabe surfear. Así que. Antes de desprestigiar a otro. Porque surfea con una tabla corta. O con Lomboar. Revísate a ti mismo. ¿Sabe surfear con todas las tablas? Para darle al pico. Ojo. Revísate a ti mismo. Es muy común. Decir que las tablas de fulanito son una mierda. O las tablas de tal marca son una mierda. Antes de decir que son una mierda. E informarte solo por internet. Averiguar qué es lo que hay detrás. Qué personas son las que trabajan. Qué es. Cuál es su idea. Qué quieren aportar al surf. Al mundo del surf. Por qué hacen así las tablas. Qué quieren. Quieren la fama. Hay shapers que quieren solo la fama. Quedar bien. Tablas muy bonitas. Que se da igual si van bien. Solo quieren la fama. Hay otros que van a gran escala. E intentan hacer dinero. Entonces cogen materiales de mierda. Y mucha publicidad. Y quieren ganar dinero. Y luego hay otros. Que simplemente quieren. Hacer tablas de surf para la gente. Así que antes de criticar. A una marca. Mirar qué hay detrás. Hay gente que busca la fama solo. Gente que busca dinero. O gente que quiere aportar al surf. Una solución. Económica. Y con tablas buenas. Y accesibles a todos. No criticar a la gente. Porque no sabes lo que hay detrás. Y a lo mejor hay una buena idea. Una buena intención. Y que lo critiques. O lo machaques. No va a ayudar a crear un mundo mejor. Los objetivos y proyectos. Para el 2017 de MX. O sea yo. Mua. Es. Primero. Conseguir. Abastecer de pienso. A las protectoras. Sobre todo. La de Carballo. Que fui a ver. Que le hace mucha falta. Destinando. Por cada tabla de surf. Parte del dinero. A comprar pienso. Para la protectora. Otro objetivo para el 2017. Es hacer que las tablas evolutivas y minimally bus. Que suelen ser para principiantes. Pues que lleven lo mejor. Que es. Le voy a cambiar a cajetines future. Que cuesta lo mismo que los tapones FCS. Y quillas future. Que cuestan lo mismo que las quillas FCS. Así que será el mismo precio. Pero. Para evitar que. Como los principiantes arrastran mucho las quillas por la arena. Pues tratar de evitar que rompan tanto las quillas. Y eso. Hacer el sistema de cóncavos. Para que la tabla vaya como un fojete. Tanto para las tablas de pros. Como para las tablas de los principiantes. Ese es el otro objetivo de. De MX. El otro objetivo de 2017. Es conseguir. Aguantar este precio. Aunque suban todos los materiales. Y muchas otras cosas. Para que siga siendo accesible. Para todos. Otra idea es. Crear. Tablas para probar. A ver si me da tiempo. Y un kiver de tablas. De todo tipo. Para poder ofrecer tablas de sustitución. A aquellos que están muy enganchados en el surf. Y cada vez que rompen su tabla. Pues dejarle una. Para cuando. Mientras reparo la suya. Ese es otro objetivo. Que no sé si voy a conseguir. Pero. Vamos a intentarlo. Que en el 2017. Surgiera más gente. Que. Que. Paga tablas de surf. Buenas. Y a un precio. Acesible a todos. Que haya más gente. Que se decida hacerlo así. Y que haya más gente. Que decida reparar. A un precio. Como lo hace Tito el viejo. Un precio. Muy asequible. Que podamos llegar todos. Y tener nuestras tablas reparadas. Yo entiendo que. Da mucho trabajo. Se gana muy poquito dinero. Pero yo. Cuando. Trabajaba de cocinero. Los días libres. Los dedicaba. A reparar. Y a fabricar. Y yo entiendo que esto. Conlleva un gran esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Sobre todo económico. Tengo. Tenía mucho dinero. Bastante dinero. Cuando he trabajado de cocinero. Pero cuando solo hago tablas. El dinero es muy poquito. Y hay que estirarlo. Tengo comido. Paquete. Un paquete de arroz. Me tiene dado. Para comer. Un mes entero. Tuve que dividir en gramos. Y comer arroz. En blanco. O morir de hambre. Beber agua del grifo. No salir de fiesta. Mover el coche lo justo. Y. Y aún así. Aguantar y tener fe. Y seguir cobrando las tablas poquito. Y las reparaciones poquito. Aunque tuviera una época. Que. Fue muy difícil. Porque. Cada reparación. Es la que me permitía comprar el pan. Y la comida para el día siguiente. Me mantuve. Fuerte. Y el karma me ha recompensado. Ahora voy mucho mejor. Ojalá surjan más shapers así. Aunque yo no soy shaper. En fajo tablas. Ojalá haya gente. Más gente. No solo yo. Pues si muero yo. Cago en la puta. No queda nadie más. Yo quiero que venga más gente así. Y solo deciros que. Que tengan fe. Pues es muy duro. Es muy difícil. Mucho trabajo. Hay que tener mucha fe. Porque. Que el dinero que se cobra por el trabajo que es. Es muchísimo trabajo. Por muy poquito dinero. Y. Hace falta. Mucha fe. Así que animo a la gente que. Que aunque sea duro al principio. Al final. Somos recompensados. Le aconsejo a todo el mundo. Que se haga su propia tabla de surf. Porque vais a descubrir. Que no es tan difícil hacer la tabla. Que. Que va a funcionar en el agua. Mejor de lo que esperabas. Incluso va a ser igual. Que cualquier otra tabla que te compres. No vas a notar nada. Va a ser tuya. Todos los fallos que vas a tener. Doblado por aquí. O. O la fibra. O la resina. Mil fallos. Que no va a ser una tabla. De chupi guay. De tienda. Pero es tu tabla. No vais a criticar vuestros fallos. Vais a comprender el trabajo. Que da hacer una tabla de surf. Vais a comprender. Que maña tiene que tener uno. Porque por ejemplo. Este foam. Puede costar 100 euros. O 90 o 70. Y. Y no puedo fallar. No puedo fallar. Si fallo. Me sale mal. Pues pierdo. 100 euros. Que para recuperarlos. Tengo que hacer. Dos tablas. A mayores de estas. O sea. Es una ruina. Pero aconsejo a todo el mundo. Que saca su propia tabla. Verás como no es tan difícil. Verás como va a funcionar bien. En el agua. Y vas a comprender. A los shapers. A la gente que hace tablas. Y a los que se dedican a esto. Yo os aconsejo. Haz tu tabla. Y verás. Como abres la mente. Y ves cosas que. Que. Que no se ven así. A simple vista. Sepáis que MX va a seguir. Voy a seguir dando caña. Voy a seguir defendiendo. Al pobre. Voy a seguir defendiendo. Al principiante. Voy a defender. Al que quiere ser pro. Voy a defender. A todos que le guste el surf. Que se metan en el agua. Y que les guste. Este. Esta forma de vida. Voy a seguir dando caña. Hasta que me lo permitan. Si me joden. Yo aguanto. No me importa. Pero voy a seguir dando caña. Hasta que me huera. El mejor regalo. Que te puedes hacer. En tu vida. De surf. Es. Adopta un perro. Da igual. Que. Que razas. O la marca. Da igual. No hay perros. No te preocupes. Hay perros. Hazte el mejor regalo del mundo. No tengas miedo. No es un hijo. Vale. No es una. Tanta responsabilidad. Te va a ofrecer más. De lo que tú. Te puedes ofrecer a él. Te va a cuidar el coche. Cuando estés surfeando. Te va a hacer compañía. Siempre. Tu novia te dejó. Tu perro está ahí. Te pasa algo en el trabajo. Tu perro está ahí. No hay olas. Juegas con tu perro. Hay olas. Tu perro te defiende el coche. No te van a robar con tu perro dentro. Nunca te va a faltar de nada con un perro. Nunca. Darle de comer a un perro es baratísimo. Los veterinarios. Búscate la vida. Hay veterinarios que son como MX. Vete a Argos en C. Es como MX. Aunque tengas que hacer 200 kilómetros. Al final te lo atienden de puta madre. Y a un precio que te quedas abobado. Abobado. Porque están a por los perros. No a por las carteras de la gente. Tengo un perro. Es el mejor regalo que te puedes hacer para siempre. Yo cambio todos los regalos de mi vida de reyes. Por un perro. Que me dura solo 12, 14 años, 9, 8. Regálate lo mejor que te puedes regalar en la vida. Tengo un perro. Te va a dar más el a ti que tú a él. Es lo mejor que puedes hacer como surfista. Así que desde MX. Felices fiestas. Salud y buenas horas.